La bandera en alto Y ya abren las compuertas Y están en carrera B.S.J. de inmediato a la delantera Los primeros 100 metros despega 3 cuerpos Charisita para el segundo a 1.5 Buen deseo, Paquín Irlanda lucha en el tercero Último a unos 6 cuerpos Se ha quedado Satin Charger Se acercan a doblar la primera curva Y B.S.J. despega 2 cuerpos y medio La lucha es grande para el segundo Entre Paquín Irlanda, Charisita Y entre los dos, Buen deseo 8 cuerpos detrás Quinto y último sigue Satin Charger Están faltando ahora 1.200 para el final Y sigue B.S.J. con 5 cuerpos ahora al frente Charisita al segundo a medio Paquín Irlanda al tercero El cuarto a 3 de Buen deseo Y último a unos 7 cuerpos Sigue Satin Charger en los 1.000 metros Finales, sigue dominando B.S.J. con unos 4 cuerpos Paquín Irlanda ahora al segundo a 1 Charisita queda en el tercero Dos más atrás, Buen deseo Vuelve a acercarse desde la cuarta posición Último a dos, número de 8 cuerpos Sigue Satin Charger En los 700 finales B.S.J. con 3 cuerpos al frente Paquín Irlanda al segundo a 3 Buen deseo está en el tercero El cuarto a 2 lo tiene Charisita Cuando se acercan a los 500 finales B.S.J. sigue con 4 cuerpos Buen deseo Y Paquín Irlanda lucha en el segundo a 1 7 En el cuarto se aleja Charisita en los 400 finales B.S.J. tres cuerpos al frente Buen deseo Se acerca lentamente desde el segundo Así entran en la recta final Sigue B.S.J. con dos cuerpos y medio Sobre Buen deseo que sigue tratando de acercarse afuera Pero B.S.J. lo está resistiendo todo Vuelve a despegarse con 3 cuerpos Aquí en los 100 metros finales Firme por 3 cuerpos B.S.J. buen deseo Sigue tratando pero sin éxito Aquí con un par de cuerpos gana B.S.J. Segundo a Buen deseo El tercero de Paquín Irlanda Luego Satin Charger Y última rindió Charisita El tercero de Paquín Irlanda El tercero de Paquín Irlanda